El equipo hoy no tuvo orden, no tuvo orden porque tuvimos que poner jugadores en puestos distintos, tuvo varios cambios, después de no tener orden no tuvo seguridad, fue inseguro, no estuvo tranquilo, tuvo una semana difícil, una semana complicada, por ahí la trasladó un poquito al partido, no fue espontáneo, no fue alegre, no tuvo cosas que se necesitaban para este partido. Destaquemos a Jefferson, porque como dije al principio, cuando no hay orden, cuando no hay tranquilidad, aparte pues que enfrentamos a un rival muy ordenado, con mucho tiempo de trabajo, muy fuerte, muy fuerte en el uno contra uno, rápido, de los equipos más difíciles que hay ahora en el fútbol colombiano, aparte de eso, en Manizales teníamos una nómina completa y trabajada, hoy la nómina es una nómina de mucho remiendo, de mucho haciendo cosas que no eran lo justo que veníamos haciendo cuando trabajábamos acá en los partidos de local, entonces yo poner a señalar cosas donde veía una nómina que no es la que se ha trabajado bien, el equipo como salió a la cancha no fue capaz de resolver las cosas porque no estaba cómodo, no se sintió cómodo, puede ser por lo de la semana, puede ser por los cambios de posición, cuando pierde el orden junior no se ve bien, pensábamos que cuando llegamos acá estábamos de 20 con 7 puntos y íbamos a tener esta distancia de 25 puntos y con la acción por ahí, muy lejana de poder entrar, muy lejana ya, pero si es un equipo que desde que yo llegué hemos estado construyendo, yo he llegado aquí a las ruedas de prensa, siempre dije falta mucho a junior, le falta mucho, le falta mucho, no es lo que nosotros queremos que sea junior y lo que la hinchada que sea junior, o sea, no lo estoy inventando hoy, siempre en las ruedas de prensa ganando dije, el junior todavía no está en lo que tiene que estar y junior anda en esa formación, en esa búsqueda de formar un buen equipo desde que yo llegué. Hay desilusión, hay desilusión del grupo por todo lo que ha pasado, el puntaje de 7 a 25 es que hubo mejoría, vamos a ver a Neiva a tratar de sacar los 3 puntos, hoy por ejemplo vos veías a Pereira y veías que estaba en algo, veías a junior y veías que no estaba en nada, había diferencia, sin embargo, yo nunca he hecho cuentas desde que llegué porque me parecía como, nunca he hecho cuentas, el equipo sí está, por intermedio de nosotros directivos, se está tratando de reestructurar, de buscar mejores salidas. ¿Cómo toma la reacción precisamente de Carlos Vaca, que se sentó un poco impotente porque tal vez fue un poco precipitado el cambio, y si consideró en algún momento a Omer de central? Yo también estoy disgustado, así lo dejamos, estamos disgustados, si él está disgustado yo también, hoy tuvo mucho trabajo Jefferson porque la defensa no es la normal, no es la acostumbrada, lo dije al principio, tres cambios, cuatro cambios, en una defensa es mucho, pierde la sincronización, o sea, en resumen, Junior tiene un daño grande en todas las líneas, que hay que repararlo. ¿A dónde está? ¿Cómo la decisión? No, yo no soy de los técnicos que van a decir, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por ahí otro colega también preguntó, que si me apresuré en el cambio de Vaca, yo eso no lo hablo públicamente, lo que sí le quede claro, Junior tiene un daño grande, este año ha tenido un daño grande, ¿qué vamos a hablar más carreta? y hay que mejorarlo con el tiempo.